Ocho, coruchas, sapos e bruchas, antiguas las levadas veigas, que iba, que iba a Galicia. En la boda celta, sus rituales sagrados, porque invocaban a los dioses, pedían su favor para modificar las condiciones existentes. O sea, hacían magia en todos sus rituales. Elementos como el trazado de un círculo mágico protector que se hacía al inicio de la ceremonia. Y en el que realmente lo que hacían era un templo de energía que contenía a los contrayentes, a la comunidad y al celebrante. ¡Gracias! 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 ¡Fansar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!